Llevo bien envuelta, alborrotaísima, enseñándome su ropa íntima, anda con su prima y compa y amiga, que tu crees optim o a tirar la mía. Me gusta la china, y a mi la latina, la vamos a pasar bien, bebiéndome florina, que hace rato que me está coqueteando y tu sabes que yo no juego, que me dice que te ves bien, vestía la puya, tu crees que si la pillo en una esquina no me huya, de cual tu me hablas de la rubia, verdad que esta chula, solo la quiero para una noche de aventura, y tu dicen chula, que a mi ni me llame, lo mio no es en serio y eso tu lo sabes. La clave, cero compromiso, en cada pueblo tener un guiso, tener las cosas en el paraíso, después preguntan como maldito hizo, eso es sencillo, nunca pido permiso, para tocar tu parte, robarte parte de besitos, cuando es cambio me pongo suertecito, y se me salen los desaditos. Es que le metes de un villaco, cuando tu cuerpo barotea hasta berraco, hoy jugamos a meto y te lo saco, abriendo cardeaco, siento que se sube, ay mami se me sube, me sube, que esta noche obligueo, te llevo hasta la nube, la nota bien cabrera con otro de guatauba, aplicamos la de ñevo como un rodo enjubeuba. Salty al design, y nos vamos los tres, para armar el triple C, la noche esta buena para quitarme el estrés, que la noche esta buena para que reo, que no quiero revolucion, no quiero tiroteo, bailoteo, soboteo, chilloteo, pellaqueo. Todo bien envuelta, alborotadísima, enseñándome su ropa íntima, anda con su prima, y compañía amiga, que tu crees obvio, voy a tirar la mía, me gusta la china, y a mi la latina, la vamos a pasar bien, bebiendo gasolina. Siéntame esa, que hace rato que me esta coqueteando, y tu sabes que yo no juego, déjame, dice que te ves bien, del día la tuya, tu crees que si la pillo en una esquina no me huya, del cual tu me hablas de la rubia, verdad que esta chula, solo la quiero para una noche ya me cura, y dicen chula, que a mi ni me llame, lo mio no es en serio, y eso tu lo sabes, esa es la clave, cero compromiso, en cada pueblo tener un guiso, tenerla todas en el paraíso, después preguntan como maldito lo hizo, eso es sencillo, nunca pido permiso, para tocar tu parte, robarte pa'l de besitos, cuando es 10, yo me pongo suertecito, y se me salen los desaditos. Esta noche es pa' janguear, al estilo DJ Blas, tu cuerpo y tu booty, eso si es criminal, cero sentimientos, cero emocional, que hoy mami solo vamos a asignar, que hoy quiero tenerte mami, tocarte, esta noche voy a darte, ah, sea aquí en Los Santos, Danger Beats, U, Dani Carvajal, haciendo historia, eh, México, Maldi, Opie, Saltielo Santos, Design, Eddie Bay, Eddie, el duro de las promos, Luis, el Vega, Holly, Castillo, Tim y Diego. Reggaeton de marquesinos, extra menos de guerra. La pista está llenísima, ella está riquísima, la voy a hacer mi víctima, la voy a hacer mi víctima. La pista está llenísima, ella está riquísima, la voy a hacer mi víctima. Víctima. La pista está llenísima, la voy a hacer mi víctima.